Mr. Tatiana Mantovani, Tenente Sports Brasil. El otro día en el partido que Vinicius ha hecho el head-trick, le hemos visto dar un abrazo muy sentido al jugador. ¿Para usted qué significa entrenar a Vinicius? ¿Qué significa este jugador para usted? Significa entrenar a uno de los mejores del mundo. Entrenar a un chico que sigue siendo muy humilde, que ha sido capaz, también se ha progresado mucho como profesional, como futbolista, llegando a ser uno de los mejores del mundo. Creo, y nadie lo duda, el futuro Balón de Oro, manteniendo la misma humildad, la misma seriedad que tenía cuando lo he conocido por primera vez.